Hey mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando? Espero que muy bien. Hoy te voy a dar algunos consejos que hacer con el AU que prácticamente ha sido nerfeado en la 9.3. ¿Y por qué te digo que va a ser nerfeado? Por lo siguiente, al parecer los precios del AU van a ser mucho más económicos. Ya el AU está perdiendo ese protagonismo que tenía antes, que se gastaba en drones, que se gastaba en pilotos, etc. Muchísima gente tiene demasiado AU guardado en sus cuentas. Algo me dice, escucha bien, algo me dice que esto va a ser nerfeado. Y te voy a explicar cómo invertir, administrar ese AU antes que llegue el evento de la 9.3. Ok, primer consejo. Si tienes ya un piloto de titán, todo el mundo se lo gana gratis. Simplemente comienza a nivelarlo gastando AU y platino. Este consejo te va a servir demasiado. El juego tiene ahorita una meta que es los titanes. Y bueno, yo escogí al titán luchador. Esta es mi cuenta. Te doy ese consejo para que tu cuenta siga siendo competitiva. No esperes a que llegue la moneda nueva, porque yo digo que va a ser complicada. Esa es complicada poder conseguir esa moneda para nivelar los pilotos. Así que este es el primer consejo. Si no quieres gastar nada en un titán, fíjate. Ponte a ver qué piloto de tu hangar está de nivel más bajo. Yo tengo este a 58 y este a 47. Gasta el AU que tengas por allí, nivelando las habilidades de este piloto. Sí, del piloto más débil que tengas en tu hangar. Yo voy a esperar a que estos días pasen, a ver si vienen un descuento. Pero si no vienen ningún descuento, estos 23k me los voy a gastar subiendo estas habilidades. Escucha bien, el AU no vale la pena guardar tanto en una cuenta. Ok, otro consejo que te voy a dar. Si utilizas los boosters, también. También esto va a cambiar. Hay dos hipótesis. Nada de esto es oficial, pero te lo voy a compartir para que tú sepas. Porque yo sé que algo va a pasar. La primera hipótesis es que este precio va a aumentar. ¿Y por qué? Porque el AU va a ser mucho más barato y vamos a ganar mucho más AU en las tareas del día a día. Y la segunda hipótesis es que no vamos a poder comprar estos boosters con AU. Así que cualquiera de las dos hipótesis son malas para tu economía. Así que te doy el consejo. Trata de comprar algunos boosters para que puedas ser competitivo. Si estás en campeón, en maestro y quizás en liga experto. Ya sabemos que los boosters no son tan necesarios de liga diamante hacia abajo. Así que no te des mala vida. Pero guerra avisada no mata a soldado. Lo otro que te voy a dar de consejo son las pilas de energía. Las pilas de energía sí las utilizamos muchísimo. Pero de diamante hacia abajo tenemos una opción que se llama Free to Play. Que es exterminio. Ahí nos vamos a ganar creo que son 5000 de pilas de energía semanal. Así que está súper chido para que puedas recolectar pilas. Pero si estás en campeón te doy el siguiente consejo. Hoy salió una oferta de 30k de AU por 5 o 6 dólares. Te puedes gastar todo eso comprando estas pilas de energía. Al parecer más adelante no vamos a poder comprar pilas de energía con AU. Ojo al parecer son filtraciones no oficiales. Pero si esto sucede yo sé que mucha gente se va a sentir mal. Así que les aviso. No te digo que te gastes 100.000 de AU en esto. Pero si tienes suficiente AU gástalo sin miedo. Mejor evitar que lamentar. El otro consejo que te voy a dar son las naves. Las naves nodrizas van a cambiar como funcionan. Pero las toretas. ¿Y cuál es ese consejo? Fíjate yo tengo muchas naves. Y tengo la principal que es esta. El consejo que te voy a dar es que selecciones las toretas que estás usando. Se la coloques a la nave principal. Y a las otras las dejes sin nada. Fíjate cómo las puedes ir dejando sin nada. ¿Y por qué? Porque las toretas van a estar a salvo solamente en el inventario. Ahí van a estar a salvo. ¿Qué sucede? Cuando ya tienes una toretas instalada. Ejemplo. Y quiero cambiar esta. La quiero cambiar y le coloco esta. Ejemplo. Esa que estaba instalada va a desaparecer. Porque las toretas pasan a ser consumibles. Se va a quemar. Y si la vuelves a buscar no va a estar en el inventario. Entonces esa va a ser eliminada. Así que te doy ese consejo. Quita todas las toretas de todas las naves. Naves que están nerfeadas que ya no utilizas. Naves que pues no sirven. Quítaselas todas para que aproveches. Y también quítaselas inclusive. Fíjate. Hay unas toretas que son estas. Que son baratas. También quítaselas. Porque las puedes vender. Y si tú las vendes. Te va a dar. Está dando mucho más plata. Esto. Que otras cosas. Así que quítaselas. Y si no las ocupas. Véndelas. Que es mejor venderlas. A que se quemen por allí. Accidentalmente. Otro consejo que te voy a dar. Finalmente. Es acerca de la plata. Trata de guardar toda la plata que puedas. Porque supuestamente. El juego anunció. Que en la actualización 9.4. Va a venir una reducción de tiempo. De mejoras. Es decir. Va a salir mucho más barato. Supuestamente. Va a bajar el precio de la plata. ¿Sí? Ejemplo. Que yo quiera subir algún arma de estas. Déjame buscar las armas que estoy subiendo. Me va a salir mucho más barato. Porque el tiempo va a reducir. Pero no estoy seguro de esto. Así que mi consejo es. Trata de guardar plata. Para esos niveles. Donde ya te pide demasiada plata. Así que es el nivel 10. 11 y 12. MK1. Trata de guardar. Y esperar. A ver si ese tiempo se va a reducir. En verdad. Va a ser más económico. Este consejo le sirve muchísimo. A los que son de la plataforma de PC. Porque ellos no pueden ver. Publicidad como nosotros. Ejemplo. Yo quiero hacer esto. Y no pasa nada. Porque yo puedo ver publicidad. Así que esto está chido. Esta reducción de tiempo. Está muy chido. Para la plataforma de PC. Para que ellos también tengan. Esa oportunidad. De mejorar las cosas. Más veloz. Y más económico. La parte de que sea más económico. No estoy seguro. Pero ese consejo te va a ayudar. Para que tú tengas. Un mejor control. De tu economía. ¿Sí? Estos 5 consejos. Te los estoy dando. Son filtraciones. Por allí. Que he leído. Que ya los boosters. Y las pilas. No van a costar AU. Y ejemplo. Fíjate. Si yo quiero. Si yo me quedo sin pilas. Te coloco este ejemplo. Para que te imagines. Si yo me quedo sin pilas. Lo común. Es que en el juego. Me va a cobrar AU. Y ejemplo. Si cobra 20 de AU. Hoy. Quizás. Cuando llegue la actualización. 9.3. Te va a cobrar. 30. O 35. O 25. La cuestión. Es que va a aumentar. Ese precio. Porque ya te lo estoy advirtiendo. El AU. Se va a volver. Mucho más económico. En las ofertas. Y aparte de eso. El AU. Vamos a ganarlo. En mayor cantidad. En las tareas. Del día a día. Así que. Estos consejos. Son para evitar. Tú escoges. Donde administrar. Yo que hice. Personalmente. Pinceladas. Lo administré. En este piloto. Lo administré. En este piloto. Y. Estoy esperando. Si hay un descuento. Antes que llegue. El evento nuevo. Para subir. A este piloto. Y ya lo demás. Realmente tenía. Muchas pilas de energía. Por todo el tiempo. Que llevo. Antes los pases. Daban demasiadas cosas. Ahora estos pases. Lo que dan es pena. No dan nada. Pero bueno. Ya ese es otro tema. Se les quede gente. Que se cuiden. Y nos vemos. En un próximo episodio. Bye bye.